Por favor, María Teresa, contigo. Gracias, Camila, y muy buenas tardes al país. Comentarles que sí, nos hemos trasladado a las intermediaciones del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto. En este momento yo me encuentro con las concejales Fabiola Furulla y Vilma Lanoja, que van a emitir un pronunciamiento con respecto a los hechos, como tú lo decías, que vandálicos que se están desarrollando en Santa Cruz. Concejal, muy buenas tardes, bienvenida a Bolivia TV. Totalmente preocupados y acongojados por toda la violencia que está generando de esos discursos tan beligerantes del gobernador de Santa Cruz, como también del Comité Interinstitucional. Sabemos que hoy tenía que desarrollarse una marcha pacífica. Así se lo ha hecho porque el pueblo está cansado del paro, está cansado de no poder proteger su economía y no llevar alimentos a su hogar. En ese sentido, desde el alto rechazamos contundentemente y de manera categórica todos estos actos de violencia y vandalismo que han provocado la zozobra y principalmente aquellas que están relacionadas con violencia de género. Había mujeres, habían jóvenes y han arremetido contra todos. Definitivamente que hasta la fecha este comité no ha podido demostrar y fundamentar técnicamente por qué el censo debe desarrollarse cuando ellos lo creen así posible. El gobierno nacional ha actuado de manera sensata, prudente, participativa, organizada y ha explicado con todos los pormenores que el censo se va a desarrollar el 2024. ¿Cuál es el problema? Es político. Quieren desestabilizar y desgastar al gobierno nacional. El concejal se ha tomado, se ha quemado primeramente la Federación de Campesinos y ahora la central obrera departamental de este departamento. El fascismo y el racismo son las lógicas de su accionar de gobernador y de la gente que él mueve financiándolos. El gobierno tiene que ser muy drástico, que se investigue lo que pedimos, pero también que se sancione. Ya no podemos permitir más humillación, más sangre. ¿Cuántos muertos ya ha sumado este paro cívico y cuánta pérdida económica trae a nuestro país? Gracias, concejal. Concejal, muy buenas tardes. María Teresa, vamos a interrumpir brevemente este contacto con la Ciudad del Alto. En estos instantes habla el defensor del pueblo.